El Departamento de Policía del Madlena Medio a través de las unidades de Sijín y del Cuadrante han recuperado una motocicleta en el municipio de Puerto Huiches, así lo explica el mayor Carlos Aldira Pérez, comandante operativo de Policía. En el municipio de Puerto Huiches la policía logra la captura y recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en el sector de la primera de mayo de la comuna 5 del distrito de Barranca Bermeja, modalidad alada. Es así como en coordinación con la Sijín y los policías del Cuadrante de este municipio y el propietario de la motocicleta logran ponerle una cita a esta persona que se encontraba desde hace varios días vendiendo esta motocicleta por medio de redes sociales. Aseguran las autoridades que esta persona venía ya varios días promocionando y vendiendo esta motocicleta por las redes sociales. Es así como es capturado en flagrancia por el delito de receptación y por el delito de falsedad en documento público, ya que tenía adulterada la placa y los documentos de la misma. En este momento está siendo dejado a disposición de la autoridad competente y además está siendo investigado si está vinculado con los diferentes hurtos a motocicleta modalidad aladas que se han presentado en el distrito de Barranca Bermeja. Las autoridades han hecho el llamado a la comunidad del Magdalena Medio a denunciar todo tipo de delito que permita dar con estas personas para disminuir con la delincuencia. Esto lo pueden hacer a través de los números 123 o números del cuadrante.